Y solo quiero cinco cosas, cinco raíces preferidas. Una es el amor sin fin. Lo segundo es ver el otoño. No puedo ser sin que las hojas vuelen y vuelvan a la tierra. Lo tercero es el grave invierno. La lluvia camé. La calicia del fuego en el frío silvestre. En cuarto lugar el verano, redondo como una sandía. La quinta cosa son tus ojos. La remita mía. Mi bien amada. No quiero darme sin tus ojos. No quiero ser sin que me mires. Yo cambié la primavera porque tú me sigues mirando. Amigos, eso es cuanto quiero. Ahora, si quieren, se vayan. He vivido tanto que un día tendrán que olvidarme por fuerza, borrándome de la pizarra. Mi corazón fue interminable. Mi corazón fue interminable. Porque pido silencio, no crean que voy a morir. Me pasa todo lo contrario. Sucede que voy a vivirme. Sucede que soy y que sigo siendo. No seré, no será pues, sino que dentro de mí crecerán cereales. Primero logramos que rompen la tierra para ver la luz. Pero la madre tierra es oscura y dentro de mí soy oscuro. Soy como un pozo en Boyazawa la noche deja las estrellas y sigue sola por el campo. Se trata de que tanto he vivido que quiero vivir esto tanto. Nunca me sentí tan sonoro. Nunca he tenido tantos besos. Ahora, como siempre, es temprano. Vuela la luz con sus abejas. Déjenme solo con el día. Pido permiso para nacer. Pablo Menudo. Los quiero mucho a todos. Gracias. ¡Odio los que me dicen negros! ¡Odio los que me dicen negros! ¡Odio los que dicen negros!